No frío y la chuva, ¿es una plovera? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? La semana se pasó, no sé, como una seconda. Hay algunos problemas con los vecinos, venir a la ciudad de Buenos Aires para hacer un control sobre la obra, pero por suerte ahora tenemos personas de confianza que trabajan y que nos ayudan y que nos asesoran en este proyecto. Entonces tuvimos bastante atención martes y jueves, para el tema de la denuncia de este vecino. Por ahora yo pienso que la obra va a seguir, vamos solamente a poner los bolquetes el sábado porque el sábado la gente de la municipalidad no trabaja. Sí, pasé bien, pero falté dos días, pero tenía problemas en mi casa. ¿Sí? Estoy bastante feliz porque hicimos algunas nuevas con el solador de arena. y ahora realmente hay algunas paredes que quedan muy heridas. En la oficina hay siempre alguna extensión. Digo, ¿por qué trabajo entonces con mi novia, que es mi socia en este proyecto? Y es siempre difícil de tener dos cabezas, pero bien, está bien. Continuar haciendo la distinción de todos los componentes ambientales que hay en el entorno de la casa y todo lo que se pueda aplicar acá al interior. Esto se basó bastante ya en la proyección como tal del dimensionamiento del proyecto para dejar las bases sentadas de todo lo que hay que medir, de todo lo que hay que diseñar para poder empezar a aplicar las tecnologías limpias dentro de la casa en las instalaciones renovables, que una sola vamos a hacer. Y esta semana estuvimos demoliendo algunas cosas y quitando de vuelta los huevos, descubriendo los radiculos. y también retirando los escombros, un poco limpiando y de manera proporcional haciendo un poco de cada cosa. Me acordaba la situación ya que tenemos unos vecinos que les adoran bastante y valoran nuestro trabajo. Sí, está bien, para mí que está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Estoy bien hecho, pero no lo entiendo. Quiero tener, pero por eso yo sé que necesito una impresora con color, porque esto es solamente medio, un pequeño color, porque no sé dónde firmar, no sé dónde poner mi hora de llegada y de salida. La organización, sí, me gusta, está bien, me gusta. Pero se mira que, no sé, que la gente que trabaja a la oficina pongan de hacer su mejor para que todo sea muy clavo, muy listo, muy blanco. y después de un poco vamos a tener la cosa, pero claro que es el tiempo que la máquina se calienta. Los vecinos. Que no nos dejamos de dar cuenta. Particularmente no, solamente los vecinos. No, nada. Nada. ¿Todo perfecto? Sí. Esta semana fui a ver a los vecinos. Tuvemos un problema con el café, pero ahora la máquina de café anda bien y todo anda bien. La cosa que es bastante difícil, pero no que molesta, es de realmente definir cada cosa que se acerca a la persona. Realmente que cada persona hace la cosa que desarrolla lo mejor su potencial. Y por eso no sé, con Tatiana, que es más orientada sobre todo lo que es grafismo, arquitectura, yo busco mi orientación, no sé realmente qué sé hacer. Cosas que me molestan. Sí. ¿No? No. ¿Todo perfecto? Sí, está bien. Por las mañanas. ¿Qué chavajero, eh? Por las mañanas, sí. Por las mañanas. En desayuno, sí, pues, nos sentamos a compartir todos juntos. Nos vemos todos los días en la cara, compartimos algunas cosas. ¿Cuándo me voy a dormir? No, el desayuno está bien, pero es demasiado temprano. No sé por qué, no sé por qué empezamos tan temprano. Sí. Me gusta la hora del desayuno y cuando ya vamos a compartir el almuerzo también. Sí. Es un buen momento. Perfecto. Última película. Y la salida. Para mí que el día es mejor. Vas mejorando. Voy a parecer mentiroso, entonces vas mejorando. En cámara no se puede mentir. Todo está grabado. Gracias. Se siente que hiciste algunos cursos, pero todavía falta un novio en latino. Paraguayo. Falta todavía, pero va bien. Claro, gracias. Ah, está bien. Perfecto. Gracias. 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 Bueno, gracias. 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 Gracias.